Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de... ¡Critica! La comedia romántica del verano, dirigida por Danny Boyle. Pero no has dicho el título. Yesterday. Ya, es que me he saltado el título en mi cabeza. ¿Sabes por qué? Porque Yesterday es ayer y ayer lo dije. Ah, ayer lo dijiste tú en tu casa. Ensayando, ensayando dijiste. Seguimos con las paradojas espacios temporales. ¿Cómo sale de los apuros el doctor, eh? Como cuando mete la patita, como enseguida tiene ahí su salidita. Estoy ahí en la pomada. Pues sí, vamos a hablar de Yesterday, que además de una canción de los Beatles, es una película. Exacto, es una película que está basada en una idea brillante y luego el desarrollo no es tan brillante. Yo me lo pasé muy bien. Es una peli entretenida. Debo decir que yo me lo pasé muy bien. La hemos visto separados. Exacto, en esta ocasión no nos veis en el famoso trayecto del cine y demás, porque es que yo la he visto en versión original. Y yo la he visto en el Autocine de Madrid. Mira tú. Hace unos años que hay un Autocine en Madrid, que es un sitio que yo os recomiendo porque es muy divertido. Lo han puesto muy americano. Parece que estamos haciendo promo. No nos pagan el Autocine de Madrid, eh. A ver si nos pagáis un poquito. Lo han puesto muy americano. Tiene un food truck de hamburguesas y de parritos calientes y todo eso. Y luego tú en tu coche puedes ver la película. También la puedes ver fuera del coche, en unas hamacas que hay. Y muy bien, muy bien. ¿Sabes quién va mucho a ese Autocine también? Sí, lo sé, lo sé. Nuestra compañera Pilar. Exacto, Pilar Rubio también le gusta mucho el Autocine. Y lo pone mucho, que le gusta, porque es que de verdad, yo fui el año pasado para probar. Digo, a ver, esta cosa que hacen los americanos, las películas de gris y eso. Pues oye, está muy bien. Yo no he ido nunca a un Autocine. Además, estás en tu coche. Hay una cosa que a mí me maravilla. Estás en tu coche y estás comiendo, bebiendo, haciendo lo que quieras. Pero no tienes por qué oír a los otros comiendo palomitas, masticando con la boca abierta, abriendo bolsas de plástico. No tienes por qué oír. Estás en tu propia cápsula de la serenidad. Y además tú oyes, la película la oyes sintonizando una emisora de radio, que se oye perfecta, con lo cual puedes subir el volumen, todo lo que dé tu coche. Si tu coche tiene 6.000 vatios, puedes poner la película a 6.000 vatios. Maravilloso, muy recomendable. Pero bueno, Jester Day, doctor. Jester Day. Primeras impresiones. Primeras impresiones de Jester Day. ¿Qué te parece? Del 1 al 10, ¿qué nota le das? Pues a lo mejor le doy un 7 y pico. Porque es verdad que la idea es muy buena, no está desarrollada perfecta, pero yo me entretuvo mucho. Yo le doy... Un 8 incluso. Yo un 6.9. 6.9. Es que vas a unos decimales. Está un poquito por debajo del notable. Claro. Tú eres como esos profesores que te ponían para no darte el sobresaliente. Te daban ahí... Un pelín. Es que... A ver, esta lo que hemos dicho es una comedia romántica y está basada en un fenómeno que sucede en el mundo durante 12 minutos. Mira, voy a hacer una sinopsis, esta vez sí la voy a hacer yo. Porque luego el doctor me dice, no, que la haga Acevedo y al final no sé cómo lo hace. Que se va. Súper rápido. Hay un chaval que es un cantautor que no le van bien las cosas, trabaja de reponedor en un almacén, toca con su guitarrita, hace sus canciones, pero no termina de triunfar. Y tiene una amiga que le sigue a todas partes. Que le ayuda, que tal. Que es su representante. Y se ve que hay una cierta tensión sexual ahí. Cierta, bueno, ahí está. Un poquito, está ahí y tal y tal. ¿Qué pasa? Que hay un día que de repente, durante unos segundos, se va la luz en todo el planeta. Exacto. Y dice, bueno, hasta ahí. Y él en ese momento tiene un accidente. Va con la bici, se pega un golpetazo. Pero previamente hecho, lo que pasa en mil películas, es decir, ojalá hubiera un milagro en mi vida. Ah, sí. Claro, porque los milagros no existen. Sí, habla mucho de que el milagro existe, cómo puedo triunfar. De hecho, se está planteando dejar la música. La otra dice que no. Bueno, tal. Tiene el accidente y cuando despierta, va descubriendo poco a poco, porque claro, esto no es una cosa que te lo preguntes, que han desaparecido los Beatles. No han existido nunca. Nadie los conoce. Ni nadie los ha oído jamás. Nunca han oído. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que él sí se acuerda de los Beatles. Es el único del mundo que se acuerda de los Beatles. Y claro, se acuerda de todas sus canciones. Claro. ¿Qué pasa? Esa es un pedazo de canciones grandísimos éxitos. ¿Qué pasa? ¿Qué? Claro, para un cantautor. Porque imagínate que tú estuvieras en esa situación, que de repente contaras con todo el repertorio de los Beatles. Yo tendría un problema, porque la letra y la música me las he de a lo mejor 10, 12 canciones. Yo podría sacar un disco. No más. Hombre, porque tú no has explicado la música. Claro, también es verdad. Pero, a ver, luego descubrimos, y eso lo usan como recurso cómico, que hay otras cosas que han desaparecido. Por ejemplo, nadie conoce a los oasis tampoco. No así es. La canción Wonderwall. Nadie conoce la Coca-Cola. Exacto. Solo existe la Pepsi. Solamente. Nada más. Los cigarrillos no existen. No existe. La gente no fuma. Los cigarrillos. Han desaparecido ciertas cosas del mundo y entonces él se aprovecha de eso. Y hay una escena que... Harry Potter no existe. Harry Potter no existe tampoco. Que yo ahí pensaba que la historia iba a girar y decir, pues me voy a dedicar a escribirlo. Voy a escribir Harry Potter. Que podría haber sido otra opción. Como veis, la idea es brillante. La idea de base es brillante. Sí, mola muchísimo. Tener en tu poder una cosa que sabes que ha triunfado y que nadie la conoce. Entonces, decir, la voy a usar yo. De hecho, la primera escena en la que ya se da cuenta de que no existen los Beatles, que está en el tráiler, que ya te la voy a rindar un poco, es que él empieza a cantar Jester Day. Jester Day, exacto. A unos amigos y le dicen, pero ¿cuándo es compuesto eso? Y él dice, me estáis vacilando. No, claro. O sea, estáis riendo de mí, ¿no? El primer detalle es que él, recién recuperado del accidente, le dice a su amiga una referencia de la canción When I'm 64 y le dice, me vas a cuidar, me vas a dar de comer cuando tenga 64. Y ella le dice, ¿cómo 64? Dice, claro, 64 de When I'm 64. Y ella no... Pero no lo pilla. Lo que pasa es que él lo achaca, él se queda así como... Que se ha despistado. Ah, no lo ha pillado. Bueno, pues ya está. Y luego, claro, empieza a decir, pero no, a ver, John Ringo, Paul, no conocéis nada, no conocen nada. Lo busca en internet, se mete en Google y es muy gracioso porque pone Beatles y le aparecen escalabajos. Constantemente. Beatles, empieza a buscar sus nombres, pone, está muy bien porque pone John Paul y entonces le pone el Papa Juan Pablo, John Paul. John Paul, claro. Entonces tiene, tiene, o sea, tiene humor, tiene, está muy bien. Tiene chistes que son graciosos. El problema de la historia romántica para mí es que es muy predecible. Y luego también es muy predecible porque, claro, él se siente todo el rato, tiene el síndrome del impostor, que tenemos muchos guionistas a veces. Sí, yo casi cada semana lo tengo. Va en serio, ¿eh? El síndrome del impostor, pues eso, él, aunque sabe que nadie en el mundo puede sospechar que él está sacando canciones que en realidad no son suyas, porque los Beatles han desaparecido por completo de la memoria colectiva, se siente culpable de manera constante. Sí. Entonces, como se siente culpable, tú ves venir y en algún momento va a confesar, en algún momento lo va a decir. ¿Y qué pasa? Bueno, pues claro, ya está el spoiler. Ya está el mister spoiler. Pues evidentemente lo confiesa. Pero es un cierre que creo que es necesario. Creo que no podían terminar la película de otra manera. Él al final tiene que confesar. Eso también está relacionado con la historia de amor, amistad que tiene con esta chica. Y creo que eso estaba muy bien cerrado. Resulta que la chica siempre había estado enamorado de él, pero al contrario de lo que pasa en muchas películas románticas, en las que siempre es ella el que trata, o sea, al hombre, digamos, como un amigo, que está siempre en la friendzone, como Joran Mormont en Juego de Tronos, que estaba siempre... ¡Ay, Kalesi! Y daba igual lo que le hicieran, que allí volvía otra vez... ¡Pum, pum, pum! El famoso pagafantas en España. Es cierto, pero también debo decir que cuando... ¿Eso? No, no, por favor, sigue, sigue. No, no, te iba a decir que en esta película invierten los términos. ¡Ella es la que está en la friendzone! Sí, pero tampoco da ninguna pista, porque cuando hacen una película en la que es él el que está en la friendzone, que seguro que hay una palabra en español, eso... Lo de ser un pagafantas. Él siempre deja claro a la chica que está enamorado de ella, y ella es la que o no se da cuenta o tal, pero en esta película ella no da ninguna pista. Ella es una amiga. No hay ese guiño de que, por ejemplo, que él se gire y ella le mire con cara de enamorado para que el espectador sepa... No, el espectador no. Pero qué amiga le apoya de manera constante... Es una amiga de verdad. Llevándole a... O sea, siendo su representante, consiguiendole actuaciones en fiestas de cumpleaños, en festivales... Una amiga que confía y que... Siendo ella profesora de instituto. Dale una pista, dile un día, no te digo un día, vamos a quedar tomando una cerveza por la noche, algo. ¿Sabes? Que él... Bueno, ella en un momento dado en la película se lo dice claramente. Sí, claro, pero ya cuando... Se lo dice muy claramente. Claro, pero cuando ya se da cuenta de que no... De hecho, ella ya está con otro. Bueno, no vamos a contar toda la historia, pero porque a grandes rasgos es lo que eso hemos dicho. Falta un detalle muy importante, que es que de repente hay un señor que escucha las canciones de este tipo. ¿Un ruso, en concreto? ¿Un ruso? Sí. ¡Ah, no! Yo iba... Ah, bueno, sí, es que vas a hablar de otra cosa. Sí, sí, sí. Esa es otra trama que ahora contaremos. Yo iba a hablar de Ed Sheeran. Ah, bueno, claro. Nuestro amigo Ed Sheeran. Nuestro amigo porque lo conocemos. Pero Ed Sheeran de verdad, sale Ed Sheeran en la película, la han contratado para hacer de Ed Sheeran. Exacto, para hacer de sí mismo. Y bueno, pues al principio lo típico de que le llama y el otro no se cree que es Ed Sheeran, al final sí, le coge de telonero y al final termina siendo él más importante que Ed Sheeran. Claro. Como compositor. Como que son los Beatles. Claro. No puedes comparar a Ed Sheeran con los Beatles. A ver. Ed Sheeran con lo que te queremos. Ed Sheeran, bien olormiguero, tuve el placer de verle en directo. Sí, yo también. De verle cantar en directo. Yo también, sí, sí. Y para mí hay solo tres personas. Hay tres personas que me han sorprendido fuera de toda consideración del hormiguero. Hemos visto muchas estrellas internacionales. Hay tres personas que me han dejado muy sorprendido aquí. Yo no me esperaba que lo hicieran tan bien y Ed Sheeran es una de esas personas. Ed Sheeran canta, pero de forma espectacular. Está un paso por encima de la mayoría de los que yo he visto en directo. Yo, ¿crees que te diga quién me sorprendió también? No voy a decir que esté por encima de lo que está, pero me sorprendió porque me esperaba otra cosa. Que es, ahí se me ha olvidado el nombre, la chica de A mí me gustan mayores. Sí, Becky G. Becky G, que dices, este tipo de música reggaetonera, de tal. Bueno, Becky G se le marcó una actuación en directo. Perdona, cantó en directo, unplugged, con una guitarra y ella sola. Es la de sin pijama. Espectacular. Sin pijama, pero, ¿cómo se llama esto ahora? Le llaman, joder, estoy hoy con los nombres, los términos, las cositas. Un acústico. Exacto. Se marcó un acústico de sin pijama, chapó, ¿eh? Pero bueno, Ed Sheeran. A mí Ed Sheeran me sorprendió, me dejó muy, muy... Es que canta muy bien. Pero es que por encima de Sheeran, lógicamente, para mí el mejor que he visto cantando, pero claro, es que fue Plácido Domingo. Bueno, claro. Cantando Blanca Navidad, que yo me quedé. Y, claro, además Plácido Domingo tenía mucho contraste porque cantó con su hijo, que no canta mal, pero oyes a Plácido Domingo y a su hijo... Oye, perdona, ¿están diciendo que te sorprendió Plácido Domingo? No, 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 no es que me sorprendiera, pero es que está a un nivel estratosférico. Es notorio que va a cantar bien, claro. O sea, Plácido Domingo es la persona que mejor canta que yo haya visto jamás. Claro. Pero con mucha diferencia. Y luego hay otra persona que me sorprendió muchísimo, pero muchísimo, sobre el escenario y dije, yo me lo tomaba a broma, pero esto es una cosa fuera de lo común, con una capacidad sobre el escenario brutal y cantando fenomenal, y es una cantante española. ¿Quién? Isabel Pantoja. Bueno, Isabel Pantoja, claro. Amigos, ahora Isabel Pantoja la veis con sus cositas de supervivientes, casi a veces es como una especie de caricatura de sí misma, pero Isabel Pantoja cantando en directo, yo me quedé asombrado de lo bien que lo hace esa señora. Pero esto pasa con Isabel y pasa con muchísima gente que hay que separar el artista del resto. Isabel Pantoja es verdad que ha tirado hasta la cárcel, ha sido muy de la prensa rosa, pero aparte, como cantante, es espectacular, eso no hay discusión. No, no, pero a ver, claro, ves a Nora Jones, por ejemplo, que la hemos visto, bien, lo hace muy bien, ves tal, pero ¿no te queda una sensación de estoy viendo algo extraordinario? Sin embargo, cuando Isabel Pantoja vino al hormiguero... Que por eso es quien es, también, o sea, luego aderivan otras cosas, pero llega a ser quien es por lo que es. Claro, porque tenemos tendencia a quitarle el mérito y me fui diciendo, es una artista. Me acuerdo yo que le vi salir y iba, pues es una artista. Es una artista. Pues ya está Ed Sheeran al mismo nivel que Isabel Pantoja. Pues Ed Sheeran, y Ed Sheeran tiene muchísima importancia, es casi, no te voy a decir protagonista de la peli, pero un secundario muy importante. Exacto. El prota es, el que hemos dicho, no me acuerdo el nombre. Es el que hace de Jack Malick, que es el actor hindú Hatshap Hansur. Vamos a llamarle Kudrapali. Porque sale al principio con barba, y ahí no tanto, pero cuando tiene el accidente le afeitan, y es Kudrapali de Big One Theory, tal cual, todo el rato. Yo estaba viendo la película y dije, ahora van a salir sus amigos ahí jugando a Dragones y Madmoras o algo. Y ya, pero vamos, es Kudrapali. Parece mentira que no me acuerdo de cómo se llama, pero... Bueno, Hatshid Vendramasaha. Pero cuando empecé a decir que había alguien que le escuchaba tal, el doctor ha dicho, un ruso. ¿Por qué has dicho un ruso, doctor? He dicho un ruso porque Ed Sheeran se lleva a Jack Malick de Telonero a Moscú, y canta Back in the USSR. Back in the USSR, back in the USSR, back in the USSR. ¡Qué maravilla! Parece como si estuviera aquí con... Con Plácido Domingo. Oye, cada vez que digas un título de una canción, voy a cantar. Tú la cantas. Eso es, vale. Pues entonces canta la de Back in the USSR, y de repente vemos que toda la gente está entusiasmada en el público, y hay un señor con barba que le mira atónito, sorprendido, como descolocado, y luego en su casa le busca, y eso tiene relevancia después, porque resulta que ese ruso sí se acuerda también de las canciones de los Beatles. Este tío no es el único del mundo. Hay, por lo menos dos que sepamos, hay un ruso y otra señora... Y hay una señora de Liverpool que precisamente él está intentando recomponer la canción de Eleanor Rigby. Eleanor Rigby, nananana, 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 Father McKenzie. Exacto, ahí está. Pero empieza... All the lonely people, where do they only love. Exacto, bueno. Muy bien. Oye, he quitado el motor, pero es que hace un calor. Voy a ponerlo otra vez porque habrá ruido de fondo, pero es que hay un calor horroroso. Entonces... Perdóname. Claro, él quiere recomponerla y no se acuerda, no se acuerda. Entonces se va a Liverpool para buscar inspiración, a ver si tiene referencias. Y de hecho, en el aeropuerto de Liverpool hay una señora que le ve y decide seguirle. Y no sabemos exactamente por qué. Y es que esa señora también se acuerda. Y él aprovecha para visitar el patio de la iglesia de St. Paul, donde está la tumba de la mismísima Eleanor Rigby. Aunque ahí hay muchas historias respecto a Eleanor Rigby, porque al final Paul McCartney dijo que Eleanor Rigby no era un hombre por esa tumba que está en esa iglesia. Aunque él dice que a lo mejor de forma subconsciente él se acordó, sino que era por otra Eleanor. Bueno, hay muchas historias. Va a Strawberry Field, que es... Strawberry Fields forever. Because I'm going to Strawberry Fields. Bueno... Sí, sí, no, no, sigue. Te he dicho que... Strawberry Fields, un patio, ¿eh? Era un jardín que pertenecía al Ejército de Salvación. Y allí jugaba John Lennon de pequeño. Pero claro, Strawberry Fields también es una canción que... Le han intentado buscar muchas interpretaciones, pero el propio John Lennon confesó que la había escrito bajo los efectos del LSD. Pues como el 90% de las canciones. Darle un poquito, o sea, hacer así un poquito de, no sé, de análisis de algo que está escrito bajo los efectos de un alucinógeno tan potente, no es tan fácil encontrarle el sentido. Ya, pero este, claro, él sabe, se sabe la música, se sabe las letras, pero le falta una cosa que además luego le dice la mujer, que es, no puedes escribir sobre algo, un sitio donde no has estado, ¿verdad? Sobre experiencias que no he vivido. Claro, claro, dices, pues yo puedo copiar una canción de un tío, pero no la voy a cantar igual, no la voy a sentir, entonces él quiere sentirlas. Exacto. Y entonces estás todo el rato pensando que esos dos que le están siguiendo le van a... Le van a chapar la guitarra, le van a... Y no, todo lo contrario. Resulta que no, que ellos echaban mucho de menos la música de los Beatles y ven que hay un tipo que está rescatando esas melodías para todo el mundo y en realidad están agradecidos. Claro, dices, muchas gracias porque nosotros no tenemos manera de recordar a los Beatles, no hay discos, no hay nada y no sabemos cantar, entonces has llegado tú a darnos eso que nos faltaba. Muchísimas gracias. Y para llamar su atención, captan su atención con una cosa muy sencilla, que es un gadget, que es un submarino amarillo. Hasta ahí. Ya, porque de repente, tú sabes el fenomeno Phil Collins, que los programas de televisión cuando ponen una actuación musical, hace así y la gente cambia de canal. Pues lo mismo pasa con este criticar. De repente, ahora, fenómeno Phil Collins y luego a ver quién lo remonta. El fenómeno Phil Collins, que es como lo ha contado el doctor, que es cuando sale música, baja la audiencia, funciona cuando sale gente cantando bien. Phil Collins. Entonces, fenómeno Phil Collins. Claro, el fenómeno anti Phil Collins, que es, salimos cantando desafinando como grajos, yo por lo menos, y esto sube para arriba, porque esto lo tengo yo comprobado. Bueno, sí, yo también. Bueno, ¿qué más tienes que decir, doctor? También tenía que decir otra cosa sobre esta mujer y sobre este Rus. Le entregan un papel a Jack Malick. Un papel, por si acaso le sirve de algo. ¿Y qué contiene ese papel? No lo sé, doctor. La dirección de John Lennon. De uno de los Beatles. Que, un datito solo, cuando le dan y es la dirección y se ve que va a ir a buscarlo, digo, ya está. Yo estaba en el cine, en mi coche, diciendo, ya está, va a haber un cameo de Paul McCartney. Va a ir a ver a Paul McCartney ahora, pero no va a ser Beatle. Y no, no, me parece que ahí... Ahí está. Recuperan a John Lennon. Sale John Lennon. Y sale John Lennon, un John Lennon envejecido. Y os voy a decir una información en exclusiva. Exclusiva. En exclusiva. La clave está en las palabras que acabo de decir. John Lennon envejecido. La primera vez que usaron el FaceApp, esa aplicación que ahora mismo está tan de moda, que está envejeciendo a todo el mundo, fue en esta película. Y lo tuvieron así todo el rato y sacaron... ¿Qué fueron? Frame a frame. Y sacaron a su hijo Julian Lennon, pero le pusieron el careto de John porque Julian Lennon se parece mucho a Julian Lennon. Julian, el primer hijo de John Lennon. Entonces, así, lo han hecho así. ¿Es Julian Lennon la que sale en la peli? ¿Qué va? ¡Ah, tú! Pero la gente, si no lo llegas a decir tú, la gente hubiera pensado que sí. Perdón, pues crees que cortes de trozo, ¿eh? No, 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 no. Y os voy a decir una cosa a vosotros. Sí, a todos vosotros que os estáis envejeciendo a posta con esta aplicación. A mí a veces, algunos de vosotros, no todos, afortunadamente, me criticáis que yo haga spoiler. ¡Criticar! Pues que sepáis que vosotros os estáis haciendo spoilers a vosotros mismos, spoilers de la vida real. Os estáis viendo, ¿eh? Cuando sois viejos, ¿qué estáis jugando? ¿A ser Dios? ¿Eh? ¿Qué queréis? ¿Saber el futuro? ¿Eh? Eso es un spoiler muchísimo más grave que cualquier spoiler que yo haya hecho jamás. O sea, luego no queremos saber cómo acaba el juego de Truno, pero queremos saber cómo va a ser. Vamos a ver cuándo tenga ochenta años. Pues, yo voy a dar otro dato, que a lo mejor esto no lo ha dicho nadie todavía. Te está diciendo todo el mundo que la FaceApp, que si te roban los datos, que no sé qué. Los rusos te roban los datos. Los rusos. ¿Qué bien a los rusos? Les voy a decir una cosa. La cara que sale en el FaceApp de que soy viejos, ¿no vais a ser así? ¿No vais a ser así? La FaceApp lo hace con un algoritmo que os pone arrugas y eso, pero ¿no vais a ser así? O no tiene por qué ser así. Es que le está a la gente diciendo... Os pueden pasar muchas cosas. ¿Qué feo voy a ser de mayor? Pues que es un programa. A lo mejor os hincháis a botox. Que eso no lee el futuro. A lo mejor os hincháis a botox y entonces luego quedáis, pues eso, estirados así. El programa no sabe si tú vas a tener alopecia. El programa no sabe si le vas a pegar a la frasca. Claro. Y vas a estar hinchadito. O si vas a dejar de comer y te vas a quedar súper chupado y súper delgado. Exacto. O a lo mejor si te has sometido a un lifting. A un lifting. Claro. Ahí está. Pues, a ver, Yesterday, pues ir a verla. Ir a verla es una película muy entretenida. Es una película muy amable. Esta película es que sale con buen sabor de boca. Y sobre todo, tiene de base esa musicaza. Bueno, claro. Es que es todo el rato música de los Beatles. Y luego, aparte, hay que decir que Jack Malick hace unas versiones de los Beatles muy, muy buenas. De hecho, mola mucho porque presenta el disco, graba un disco, y lo presenta en la azotea de un hotel de su pueblo. Que es como homenaje a los Beatles, que sabéis que se despidieron en la azotea del edificio de Apple. Pero de Apple, no de Apple de los móviles, de Apple la discográfica. Y entonces toca ahí. Y canta. No me acuerdo cuál es, qué canción canta. La de... Canta la de... Help, I need someone help. Esa. Help, I need somebody help. Pero la canta muy rockera. Exacto. Y mola muchísimo. Está muy bien. O sea, la peli muy bien, ¿eh? Que de hecho, esa canción es de John Lennon, y el propio Lennon escribió que en realidad sí que era una auténtica llamada auxilio, porque él estaba, lo mismo que le pasa a él, agobiado por la fama, un poco sin rumbo, todo el día ahí con el LSD. Pues un poco lo que nos pasa a nosotros, agobiado con la fama. Si es que no puedes ir, que no puedes salir a la calle prácticamente. Cuando venía hoy hasta Griñón, que ya os digo que Fernando Acevedo es un héroe, un auténtico héroe, porque vive... Fernando Acevedo vive en uno de los rincones más remotos del planeta Tierra. No, hombre, no, hombre, no. Vosotros sabéis, Ushuaia, la ciudad más al sur, la ciudad de la Patagonia, es una ciudad... Pues Griñón es peor que Ushuaia, está todavía más remoto. Pues ya, pero de todo modo... El criticar no lo sabéis, pero tiene 10 millones de kilómetros. Porque Fernando Acevedo, cada vez que se tiene que desplazar a un sitio, recorre 10 millones de kilómetros. Acabas de decir a todo el mundo dónde vivo, que era un secreto muy bien guardado, que yo... Bueno, pero no he dicho todavía la calle, ni nada, ni el número. Que ya te valdría. Lo que pasa es que el doctor está muy bien, porque hoy ha sufrido en sus propias carnes, él ha tenido que venir hasta mi pueblo, ha sufrido en sus propias carnes lo que sufro yo al revés. Ya os digo, el pueblo más lejos que nunca pudierais imaginar. Que el navegador tiene serias dificultades y hay que subir rampas y bajar rampas. Coja usted la rampa... Y yo, pero bueno, ¿cuántas rampas llevo ya? Bueno, ¿alguna cosa más, doctor, sobre Yesterday o sobre... ¿Sobre Yesterday o sobre el mundo en general? ¿Alguna cosa más? No, lo que os ha dicho Fernando Acevedo, Acevedismos, que tenéis que ver Yesterday porque es entretenida, sobre todo porque la cartelera está muy mal y tampoco tenéis tanto que ver. Mira, podéis... No, sí, mira, pueden ir a ver. Te voy a decir películas que pueden ir a ver. Pueden ir a ver El Rey León. Que me han escrito varios, porque el otro día puse un chiste en Twitter, lo que pasa es que la gente no lo ha entendido como chiste, soy un humorista fracasado. A ver. La gente ha respondido en serio. Puse, ¿qué película, qué versión os gusta más? ¿La de animación de 1994 o la de animación, pero con más resolución, de 2019? Y la gente me estaba diciendo, ¿la de 94 o la tal? A ver, era un chiste porque como la de ahora le están llamando, a los de Disney le llaman de acción real y no tiene nada de acción real. Efectivamente. Nada de acción real. Es todo pixel, todo pixel. Que de hecho el otro día la propia Carolina Jiménez, que ya sabéis que es una experta en efectos especiales digitales... Arroba, ¿o qué infografía? Por favor, seguidla, que mola muchísimo. Tiene un hilo sobre curiosidades de cine que es espectacular. Tiene todos los hilos que hace en Twitter, son buenísimos. Pero el otro día alguien le preguntaba, oye, ¿qué bien está hecho el Rey León, la nueva? Que no se distinguen las escenas hechas digitalmente con las reales. Y su respuesta fue, ya te digo yo que reales no hay ninguna. Claro, y es que solamente con ver el tráiler ya lo ves. Que dices, madre mía. El Rey León, la nueva. Es que era un chiste y la gente me pedía, decía que le gustaba más nada en el 94, obviamente, y que hiciéramos un crítico sobre el Rey León. Y ya os digo yo que yo no lo voy a hacer, porque no voy a ir a verla. Mira, eh... No voy a ir a verla. A ver, yo he tenido un intercambio de opiniones con la gente de Vértigo Films. Ya sabes que yo a veces tengo... ¡Tus polemiguitas! ¡Polemiguitas! No te pido si no es con HBO... ¿Qué te ha pasado con Vértigo ahora? Es que Vértigo Films ha sacado una película, la nueva película de Chucky, el muñeco diabólico. Ah, sí, sí, sí. Y yo fui a verla, he ido a verla. ¿Has ido a verla? Esa película, el cine. Anda, pero esto, a ver, que yo no me entero de estas cosas, yo no la he visto. Y a mí me ha parecido una masacre del personaje original. O sea, me ha parecido muy mala. Y en Twitter, sin embargo, he suavizado mucho esto que estoy diciendo ahora en criticar. Y hay un youtuber que hace análisis de cine y también de Juego de Tronos que se llama Jordi Maquiavelo que fue a verla invitado por Vértigo Films y él puso Bueno, pues es fresca, entretenida, no sé qué. Y yo, claro, le puse ¿De verdad estás diciendo eso? Y entonces desde Vértigo Films entraron y dijeron Bueno, es que hay debate, la crítica le parece bien, está la opinión polarizada, respetamos tu opinión. Y yo puse, claro, el debate está muy bien, no sé cuánto. Entonces me dijeron, a lo mejor otra película de nuestro catálogo te convence. Y yo no lo descarto que alguna otra película de este catálogo... No, pero, no, Vértigo, hombre, Vértigo tiene película... Claro, sí. Todas las productoras tienen alguna película. Sí, sí, claro. Pero, pero claro, yo, ya que estamos hablando de si hay otras opciones, yo, mi opinión personal, aviso para navegantes. Entonces, la nueva película de Chucky es una moñiga de vaca. Es una película absolutamente sin sentido, en el que hay un niño sordo que se le cae el audífono y, sin embargo, sigue oyendo fenomenal. Ahí lo dejo. Oye, quiero decir, a ver, todo el mundo está poniendo muy bien, la gente que le pone muy bien, sobre todo hay un motivo, que es que la voz del muñeco la está poniendo... Marc Hamill. Marc Hamill. Que, por cierto, Marc Hamill le dio like al tuit en el que Vértigo Film mencionaba. Os lo voy a enseñar. Oh, ya está. Os lo voy a enseñar. Que ya sabéis que os lo voy a enseñar, que podría enseñar o no, porque ya sabéis que no se ve. Bueno, ya visteis el criticar de Stranger Things lo que pasó con las pantallitas que enseña el doctor. Que no se ve nada. Que luego me tiene que pasar la foto, la tengo que insertar yo. Mira, aquí está. A ver. Marc Hamill. No sé si se ve. Sí, sí, se ve. Ahí está. Marc Hamill indica que le gustó un tuit en el que te mencionaron. Bueno, pues yo quiero aprovechar, ya que has puesto verde a Muñeco Diabólico, que, por cierto, es una de mis sagas favoritas, aunque tiene... Pues aquí han masacrado... ¿Tú sabes la razón por la que Chucky es malo en la película original? Que en realidad es un asesino. Es un fenómeno de vudú. Chucky, de hecho, es el nombre del asesino. No es que se llame Muñeco Chucky. El alma se traslada... No me digas que aquí no. No. No me digas que aquí no. Para nada. Aquí, voy a hacer un spoiler porque ya os digo, a mí me ha parecido muy mala. En esta película, en esta película, lo único que sucede es que este es un muñeco, que es un muñeco, una especie de robot para tener en casa, como los perros robot, como tal. Sí, sí, sí. Entonces, el muñeco se supone que aprende y un trabajador de una fábrica de Vietnam lo que hace es que, como le van a despedir, coge y le quita las inhibiciones a la CPU que controlaba el muñeco. No, no, no. Entonces, le quita las inhibiciones. Entonces, el muñeco se supone que tiene una inteligencia artificial que le inhibe el muñeco original, pues, el no decir palabrotas, el ser bueno, tal. Y este lo reprograma y este... ¿Me estás diciendo que es como el capítulo de Hannah Montana de Black Mirror? Sí. ¿Me estás diciendo eso? Exactamente. Le quita las inhibiciones y por alguna razón, porque en realidad el muñeco no tiene tan mala vida, el muñeco interpreta todo mal y cuando el niño se enfada con un amigo suyo, el muñeco dice, se ha enfado con él, tengo que matarlo. Debo decir... Y dan ese salto, dan ese salto al vacío con esa mierda de argumento. Debo decir que mi sorpresa es totalmente rara porque os juro que no sabía esto. Yo pensaba que era un reboot, que era coger la misma historia, pero entonces, ¿de verdad? ¿Por qué le llamáis muñeco diabólico? ¿Por qué le llamáis Chills Play o como se llame en inglés? Pensad otra idea, coged otro muñeco y hacéis otra peli. El muñeco diabólico... Otra peli diferente. No tengáis morro. El muñeco diabólico equivocado, o sea, es en realidad la inteligencia artificial equivocada. O sea, no tiene ningún fenómeno sobrenatural que justifique que el muñeco sea malo. Pero no es más que un error de programación, bueno, no es exactamente un error de programación, es sin más que le hacen un reset a las especificaciones de fábrica. Pues me has dejado sin argumento porque cuando has dicho que era mala, yo en mi cerebro he dicho, ah, qué guay, voy a hablar yo ahora del reboot de Cementerio de Animales. Que es el mismo caso, es una peli que ya estaba hecha, basada en una novela, y que la nueva versión es muchísimo peor. Pero claro, no es peor a ese nivel que me acabas de contar. O sea, es un reboot peor hecho, pero es la misma historia, por lo menos, por lo menos. Es que es indefendible. Madre mía, en serio. O sea, tiene de esos saltos al vacío en los que las cosas pasan porque sí. O sea, lo que siempre digo yo, ahora mismo estaba muy de moda lo de Deus Ex Machina, sobre todo con la última temporada de Juego de Tronos, se volvió a poner de moda la película, perdón, la exclusión de Deus Ex Machina. Es decir, el guionista hace lo que le sale de los c*** en ese mundo que ha creado porque sí. Pues, a ver, si pensabais que Juego de Tronos en su temporada final tenía Deus Ex Machina, en esta película son capaces de hacer uno... O sea, cada cosa que pasa se la sacan de la manga. Es verdad que en la saga original de Muñeco Diabólico, Muñeco Diabólico en España, es Child's Play. Child's Play, sí. Child's Play. Es verdad que el principio de cada película, a partir de la primera, es horroroso porque el motivo por el que resucita el muñeco y cómo resucita es una cosa que deberían haberse currado más. Pero bueno, esto pasa en Viernes 13, pasa en Pesadilla en el Mestreet, pasa en todas, en Halloween, en todo este tipo de sagas, las resurrecciones del monstruo están muy mal conseguidas. Pero bueno, se le perdona porque además es un... Dime por lo menos que tiene tono de comedia. Un humor, humor sarcástico, ácido, como en la original. De verdad, de verdad, en serio. No, no, me voy. Yo estaba súper contento yo con este criticada y éster de... Es que ni siquiera... Súper feliz y éster de... A ver, es que ni siquiera hay una razón aceptable por la que se llame Chucky. Porque el niño le pone otro nombre, ahora mismo no recuerdo qué nombre le dice, un nombre que nada tiene que ver ni suena como Chucky, y él dice Chucky. No, que te llamas Chucky. Dice Chucky. Claro, es que en la verdad se llama Chucky... O sea, los muñecos se llaman... Woodguy. Chucky, pero él se llama Chucky porque el asesino que se mete dentro, el alma, es Charles Lee Ray. Y Charles Lee... Le llaman Chucky, es por Charles Manson. Y Lee Ray es por otro asesino, pero no me acuerdo ahora, era un juego de palabras. Bueno, Charles Lee Ray, le llaman Chucky, entonces por eso el muñeco se llama Chucky. Pero tío, me estás amargando la tarde. Doctor, amargándome la tarde. Por eso, el muñeco se llama Chucky, ¿por qué? Porque el guionista se lo saca de la manga. Porque el niño le pone otro nombre absolutamente distinto que ni suena igual. Dice Chucky, 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 pues ya está. Hay como nos estén viendo los de Vértigo. No, no lo creo. Pues, oye, de verdad, madre mía. A ver, yo lo siento, pero... Y esta es otra piedra más sobre la tumba de mi odio hacia los reboots. Que ya está bien. Y lo digo totalmente en serio. Si no vas a mejorarlo, coge esa historia, lo que acaba de contar el doctor, de un chip que lo cambia, no sé qué. El muñeco es otro y haces otra peli de terror. Otra cosa distinta. Puedes hacer un homenaje a Muñeco Diabónico si quieres, pero que no le llames... No digas que es un reboot. Nada, nada. O sea, no sé cómo se dirá reboot para cuando la película es una mierda. Habrá que inventar un término. Un mierdaboot. Señores de la RAE, oye, le podemos escribir a... Sí, RAE Informa. A RAE Informa y preguntarle. ¿Qué pasa cuando hacen un reboot de una película y resulta que es una mierda? Eso no tiene un nombre específico o hay que decir un reboot de una cosa que es una mierda. Un reboot malo. Un malboot. Un reboot. Un remier... Un remier... Un remier... Un remier boot. No, no, estamos viendo, estamos viendo. Bueno, señores. ¡Bueno! Hasta aquí el criticar de hoy. De yesterday. De yesterday. Y de Muñeco Diabónico el reboot, porque podría valer para los dos, ¿eh? Exacto, porque aquí hemos dejado unas pinceladitas. Doble, doble criticar. Doble. Doble por el precio de uno, dos. Vale. Y ahora nos vamos a... A Fabric. Vamos a Fabric, que es la closing party. Sabéis que vamos todos los años, ¿eh? No sabíamos si hacer otro criticar de otro closing party, pero hemos dicho, ya nos habéis visto de marcha varias veces. No os hace falta. Yo hicimos el closing del 2017, hicimos el closing del 2018. El closing del 2019, vamos a ir a disfrutarlo. Bueno, que por cierto, está Valdi pinchando y luego Juan Magán. Luego tenemos al maestro Magán. Sí, Juan Magán, que en español es Juanma Pistola. Juanma Gán, ¿eh? Oye, hoy estás que te sales entre las canciones, el humor... Pues no, yo no es el calor que me está derritiendo el cerebro. Un festival de variedades este criticar. Pues nada. Bueno, señores. Hasta pronto. Adiós. Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Eh? ¿No notáis nada? No notáis nada raro en este plano, ¿eh? Un plano diferente. Es un plano distinto, ¿eh? ¿Qué estará pasando? Solo los más avispados os habréis dado cuenta de qué pasa. ¿Hemos cogido el plano normal y lo hemos invertido? Eh, ¿qué pasa? ¿Es un efecto espejo? ¿Son efectos especiales? ¿Soy croma? ¿Soy un croma? Pues no. ¿Soy de cartón? Vamos en el coche del doctor y va conduciendo el doctor. Eh, ¿qué pasa? ¡Pum! Carretera adelante. ¡Pum! 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 Es una cosa nunca vista. Insólito. Y que solo podéis ver si os habéis quedado hasta los... Después de los títulos de crédito del... Es que la gente es muy malintencionada. Y había gente que decía que yo no sabía conducir, que no tenía el carnet. Ah, bueno. Pues sí, señor. Lo saqué a la sexta, pero lo tengo. Son dos cosas diferentes. Tienes carnet... No quiere decir que se puede conducir. Sí, se conducir bastante bien. Sí. Solamente, como ya dije en otro criticar, solamente he tenido dos siniestros totales en mi vida. Solo. Nada más. Oye, ¿quién no tiene uno? Y llevo conduciendo 20 años, uno cada 10 años. Bueno, pues nada. Vamos... Yo lo vamos a cortar aquí para que no... Eh, para no distraerte mucho. Exacto. Eh, eh, eh. Pues nada. A lo mejor, algún día hacemos un criticar completo desde el coche del doctor. Eso, eh. Veréis la diferencia de calidad notoria e incipiente. Eh, porque ya os he dicho que el criticar original tiene varios millones de kilómetros. Sí, a ver si gastas todavía un poquito el tuyo, eh. A ver si gasto, que el mío está... Huele a nuevo todavía, ¿sabes? El mío está a níquel. Ese olor que tiene el coche cuando lo compras, pues el del doctor lo tiene todavía. Está recién pintado. Está recién pintado. Bueno, chicos, nada. Era solo un detallito para que veáis que el doctor conduce. Yo sí sé que he conducido. Y conduce muy bien. Ahí está, ¿eh? Como Fittipaldi. No, pues... No, pues... No, pues...